Vengo a pedirle al Presidente de la República que intervenga para que detenga esta situación y se replantee todo el esquema financiero. Nuevo León necesita agua, no raterías. Yo le suplico al Presidente que intervenga porque lo van a hacer cómplice de un robo de 20 mil millones de pesos. Lo van a convertir en cómplice porque la gente está pensando que Higa es su socio, la gente está pensando en que hay una erogación exorbitante y creemos que el Presidente puede tajantemente deslindarse de eso. En el documento oficial, que eso sí existe es que habrá una erogación de 125 millones de pesos mensuales durante 27 años. Esto nos da un total de 40 mil 500 millones de pesos de una obra que originalmente debiera costar 14 mil millones de pesos. La única forma de llegar en ese escenario de los 14 mil a 40 mil es el plazo y la tasa de interés. Y haciendo un ejercicio, si se acudiera en lugar de una APP a una propuesta de financiamiento por parte de Banca de Fomento, es decir, a tasas como las que consigue Pemex, CFE, cualquier organismo público. En lugar de 27 años estaríamos en 12.9 años saliendo del problema pagando lo mismo y el costo sería de 19 mil millones en lugar de 40 mil 500 millones. Es decir, hay una diferencia de 21 mil millones de pesos. Financieramente es un ejercicio reprobable totalmente. Es un absurdo que suena a una ratería que tengamos que pagar 20 mil millones cuando los podríamos ahorrar. Y más siendo regiomontanos. Los subrayo.